Si todavía no tienes un deck para poder ganar rápido en los Rush, prepárate porque te voy a cocinar uno muy sabroso. Papilas, ya me vemos en un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez vamos a ver el deck actualizado de el Spice Ninja, o como le llamaron en mi directo, el deck Maruchan Habanero. Y es que ahora tenemos una nueva Selection Box, digo una nueva Build Box, perdón, que, ojito, para la recomendación de si comprarla o no, es únicamente si les gusta mucho este nuevo deck que vamos a ver, o también si les hace falta alguna copia del Regigigas, el Dragias, ya que para los que han jugado Rush, saben que es una de las cartas más importantes. Entonces, esta es una muy buena manera, que si no quieres seguir comprando la caja donde venía Dragias, pues puedes ahorrarte un poquito sacando esas copias de Dragias que te hacen falta. Al mismo tiempo tienes este nuevo deck, si no has comprado nada de nada, te puedes hacer este deck únicamente con esa nueva Build Box, ya que todo está reimpreso dentro de la misma. Todas las cartas importantes y lo demás, que no es de la Build Box, son cartas de farmeo, literalmente. Es de farmeo y las cartas de estos güeyes son también de farmeo o subida de nivel. Vale, explicación rápida del deck. Ahora tenemos una nueva habilidad, Reinicio del Arte del Fideo, el cual nos restringe a que únicamente los monstruos de nivel 5 o mayor en el deck, sean monstruos de efecto Pyro con atributo Fuego con 0 de defensa. Y o todos los monstruos normales son de tipo Pyro. Entonces, nivel 5 mayor tienen que ser tipo Pyro, sí o sí, no hay de otra. Pero aparte, si son de efecto, tienen que tener 0 de defensa y ser atributo Fuego. Ojito con eso. Así que es lo que hace, uno de nivel 5 mayor, gana 600 de ataque hasta el final del turno. Pero aparte, si es de nivel 7 o mayor y fue invocado ese turno, ojito con esto, puedes añadir un monstruo normal Pyro con 1300 o menos de ataque desde el cementerio a la mano. Podemos recuperar una carta extra. Y esto es muy bueno para nuestras cartas de magia, ya que uno debilita al oponente en 400 puntos por cada monstruo Pyro que tenemos en campo y el otro simplemente nos bustea. Pero lo único malo de esta y por la cual no me gusta tanto es porque requiere sí o sí tener un monstruo de nivel 7 o mayor en el campo para poderlo activar. Pero con eso ya todos tus Pyro aumentan el ataque dependiendo del número de monstruos normales en el cementerio. Básicamente el mismo efecto que el Spice Ninja. Entonces, he visto muchas personas que están jugando nada más con esto y con esto, básicamente sin abrir la nueva build box, sin estas dos cosas, nada más con la nueva habilidad. Pero sinceramente creo que sí le da un muy buen soporte a estas dos cartas. En especial para ser un rico OTK. Van a ver que muchas veces lo podemos hacer. O sea, de un solo ataque, ¡pum! Ganamos. Pero bueno, este no es necesario tanto. ¿Por qué? Porque su único efecto es mandar un monstruo normal Pyro del campo al cementerio para poder infligir 1000 de daño al adversario y robar una carta. Entonces, a veces un poquito arriesgado. El mismo que recuperas, podemos usar el efecto, tirarlo al cementerio y luego robar una carta con la posibilidad de que robemos a otro wey simplemente. Pero yo siempre prefiero dejar a ese mismo wey, boostearlo o debilitar al oponente y listo. Ya con eso la armamos. Todas las demás cartas pueden ser cambiadas por lo que ustedes quieran. Pueden poner el engine que ustedes quieran. Si no quieren poner el engine de los de Aqua, está bien. Igual las cartas de Magi Trampa pueden cambiarla por lo que ustedes deseen. El único que sí les recomiendo tener uno o dos copias, también dependiendo de qué tantas copias de este tengan, es este, ya que es Pyro Fuego precisamente. Entonces podemos boostear ataque. Lo único malo es que la segunda parte de la habilidad, la de recuperar monstruos, no se va a activar debido a que es un monstruo de nivel 6. Para que lo tengan en consideración. Vale, ahora sí nos vamos a las repeticiones. Todas fueron grabadas en vivo. Si quieren ver un poquito más de duelitos, los invito al canal del Twitch. Links en la descripción. Ahora sí, que se diviertan. Vámonos a el primer duelo. Vamos a ver contra qué nos enfrentamos. Empezamos nosotros, nada más colocamos triple carta. Toma la sacrificamos y ponemos un wey en modo defensa. El wey sí se acordó de cuál era el de sacrificio. Vale, no hay problema. Ahora sí, invocamos, invocamos, sacrificamos a los dos para invocar a este. Volteamos, arte, tuve de nivel, pero ya sacamos a este. Invocamos también, sacrificamos, invocamos al otro. Se activa el efecto de este, tirando un monstruo al cementerio para poder boostear todo. Atacamos a los dos monstruos. Y aquí tenía la del pajarito. Debe haber inferido que era el pajarito por el pájaro este. Pero bueno, no hay problema. Como boosteamos tanto ataque, de todas maneras lo superamos. No fue ningún problema para nosotros. Y le dejamos con la mitad de vida. Si no hubiera activado esa cosa, lo hubiéramos dejado aún peor. Hace fuerza histérica. Nos destruye a este wey. Se me hizo de error. Dije, ¿por qué no destruye a este? Pero bueno, de todas maneras tenemos otro fideito en campo. Invocamos, invocamos, sacrificamos. Invocamos a este. Activamos habilidad. Aquí fue donde la regué. Recuerden, la habilidad les dice exactamente que tiene que ser invocado en ese turno para poder recuperar. Entonces aquí tenía pensado recuperar el pyro para luego usar esta cosa. Y bueno. Y sinceramente elegí el otro pensando que se iba a poder hacer lo mismo porque invoque un pyro precisamente. Pero no, tiene que ser el que invoque ese turno. Para todas maneras activamos efectos. Efectos, busteamos, busteamos. Desbusteamos al otro wey. Le bajamos tanto y con un solo ataque le hacemos 3100. Lo dejamos con 200. Si no hubiera sido por ese error mío, hubiéramos ganado ese turno. Sí o sí hubiéramos ganado. Vale, entonces ya nada más es aguantar para el oponente. Ruina, no hay problema. Destruimos todo. Intento hacer algo. Ya me limpió campo. Tenemos ruina también y ya, GG's. Obviamente era GG's. Pero bueno, este nada más es un ejemplo de lo que pueden hacer. En dos turnos hubiéramos podido ganar ese duelo en dos ataques. Pero ahorita en este video les voy a mostrar que también lo pueden hacer en un solo ataque. Vámonos al siguiente duelo. Según yo este fue uno de los primeritos duelos. Cuando apenas estábamos probando el deck. Sacrifica a los dos. Dejó uno de sacrificio. Creo que es el del medio. Y creo que se me va a olvidar. No, no se me olvidó. Vale. No, fue... Ah, los dos eran de sacrificio. Claro, claro. Destruí nada más uno por miedo a que tuviera también buena defensa. Entonces era ese. Entonces invocó de manera especial al mago. Se bustea. Nos destruye a los dos. Boom, boom. Vale, un muy buen daño. Y él está enterito. Invocamos primero a este. Invocamos a este. Sacrificamos para invocar a este. Activamos efecto. Activamos habilidad. Busteamos aún más. Recuperamos. Invocamos. Y activamos el arte para bustear a nuestros monstruos. A todos ellos. También activamos este para desbustear a sus otros monstruos. Aseguramos primero ese. Después destruimos este. Y nada más con un solo ataque. La mitad de daño. Y eso que nada más son dos monstruos. Si hubieran sido tres monstruos. Hubiéramos subido ataque a los tres. Y aparte hubiéramos desbusteado aún más al otro güey. Escudo de espada. Uf, papu. Se viene el farmeo de él. Si no hubiera tenido nada. Ahí me hubiera ganado. Pero por suerte teníamos la ruina. Sobrevivimos. Apenitas. Y ahora sí. Se viene esto. Un solo monstruo. Sacrificamos. Invocamos. Reinicio el fideo. Se bustea. Recuperamos. Invocamos. Ojito a esto. Tenemos tres. En este momento activo la carta para poder bajarle lo más posible a este. Y lo sacrifico para invocar a este. Y ahora sí. Al final activo el efecto de este para que los dos se busteen. Y ahora sí tenemos 6800 de ataque. Contra solamente un monstruo de 1300. GG. Farmeado al oponente. Easy peasy. Igual. Dos ataques. Tercer duelo. Esta vez empezamos nosotros. No tenemos mucho. Colocamos nada más todo boca abajo. Y listo. Conservamos a este. Ya que tenemos un feiri por ahí. Sí. Un aqua. Perdón. Siempre se me vea que es un aqua. Es un deck un poco raro. ¿Vale? Pero aquí es donde vamos a demostrar que se puede farmear en un solo turno. Invocamos. Recuperamos. Invocamos. Sacrificamos. Invocamos al otro. Activamos primero esta. Que es la que depende del campo. Entonces podemos bajar el ataque. Invocamos al otro. Arte del fideo. Recuperamos. Invocamos de una vez. Ah no. Perdón. Tira el cementerio primero. Para bustear. No recuerdo por qué lo hice en ese orden. Sinceramente. Pero bueno. Deberlo invocado de todas maneras. Vale. Atacamos. Atacamos. Y GG. Un solo turno. Con 4100 de ataque a nuestro monstruo más potente. O sea. Tendríamos nada más con esos dos monstruos. 7100. Solamente con ellos dos. Pero gracias a que la habilidad nos recupera otro. Podemos hacer unos ricos OTKs fácilmente. Especialmente si tenemos a dos de estos en campo. Pero sí. No sé por qué no invoqué al otro wey. Ustedes. Si tienen la oportunidad. Invoquenlo. Porque este bustea todos los Pyro de todas maneras. Vale. Y ese es uno de los OTKs que hicimos ese día. Vámonos al siguiente duelo. Vamos a ver que ahorita el oponente empieza. Invoca todo. Ah. Es cierto. Son los dragones. Los dragones son muy buenos. Entonces invocamos. Sacrificamos. Activamos la habilidad. Recuperamos. Y invocamos de una vez. Activamos efecto para bustear lo más posible. Destruimos a ambos. Le hacemos un poco de daño. Ahí sí le hacemos bien poquito. Invoca. Invoca. Sacrifica. Habilidad. La habilidad le bustea el nivel también. Para que este wey pueda hacer su efecto. Entonces nos puede quitar una carta. Pum. Y aparte tiene el martillazo. Nos quita ambas cartas. Y nos quita ambos monstruos. Vale. No hay problema. Robamos de nuevo. Invocamos a los dos. Sacrificamos. Invocamos. Para poder sacar otra carta. Para poder recuperar. Invocamos. Aquí. Lo que pude haber hecho. Es activar el efecto de este. Sacrificar. Y ver que robábamos también. Por lo pronto nada más hicimos esto. Preferimos dejarlo así. Destronamos. Destronamos. Vale. Este sí no está aguantando más. El dragón shock. Para que vean que es bueno. Se puede hacer de cualquier cosa. Lo malo es que se quedó sin nada. Pero tiene doble carta boca abajo. Vale. Ah. Por cierto. Otra cosa. Ya fue anunciada. La carta. Tifón. Para este deck. Precisamente. Entonces. Para mediados del mes de mayo. Vamos a tener el tifonazo. Para este deck. El tifonazo específico. Y como verán. Es muy fácil. Con esta habilidad. Tener dos monstruos en campo. Ya que te recupera. Se pueden esperar a eso. Para tener siempre su tifón. Vale. Reinicio. Recuperamos. Invocamos. Le hacemos primero eso. Le bajamos. Sacrificamos de una vez. De todas maneras. Ese también contaba. Atacamos. Atacamos. GGs. Parece que no tenía nada boca abajo. No tenía como defenderse. Y ahora sí. Vámonos al último duelo. Que demostrará muy bien el poder de este deck. Y es contra un. Tier 0. Papos. El tier 0 de estos güeyes. Que por cierto. La habilidad de estos güeyes. No fue tan nerfeada como habíamos pensado. Al parecer está mal escrita la nueva habilidad. Entonces empezamos un poquillo mal. Vale. Ponemos todo en defensa. Tifonazo. Robo una carta. Invoca. Invasión infernal. Primero. Déjenme enseñárselos. Como está escrito. En teoría. Dos monstruos de él. De nivel 4 o menor. Cambian a nivel 5. Hasta el final del turno. Y después. Elige hasta dos monstruos. En el campo del adversario. Si lo haces. Los monstruos. Boca arriba elegidos. Eso quiere decir. Los nuestros no están boca arriba. Todavía. Entonces los elegidos. Supondremos que es. Los de él. O así era como inferiamos. Se vuelven de nivel 4. Hasta el final del turno. Y cambia los monstruos. En posición de defensa. Boca abajo. Elegidos. A posición de ataque. Boca arriba. Entonces es como que. Ok. Los suyos. Son los que bajan. No. No. Error. Primero se cambia de posición. Y luego. Esos que cambiaron de posición. Bajan a nivel 4. Los elegidos. Los bajan a nivel 4. Entonces ahorita lo van a ver. Primero selecciona a los suyos. Ok. Se bustean. Y luego selecciona. Uno mío. Se cambia boca arriba. Y selecciona otro mío. Para que se cambie a 4. Entonces si. Está mal escrito. Primero es el volteo. Y luego el cambio de niveles. Y son a los de nosotros. Los de él siguen estando igual. Entonces básicamente. La única. Cosa que ha cambiado de esta habilidad. Es que. Cambia solamente. A dos monstruos. En lugar de a todos los monstruos. Y que ya nada más puede atacar. Con monstruos de 2.300. O 4.000. Entonces ya básicamente. Este no va a poder atacar. Antes sí podía hacerlo. Vale. Invoca a este. Nos hace regeki. No hay pedo. Lo bueno es que. Este deck es muy bueno. Para hacer OTK. Lástima que no sacamos nada. Entonces. Esperamos un turno. Ya con eso. Él pudo. Recuperar. Tener un. Un campo decente. Si hubiéramos sacado. La siguiente mano. Yo creo que hubiéramos ganado. Ese turno. Sí. Bueno. Vas a tener un wey de 2.300. Entonces invocamos. Invocamos. Sacrificamos. Invocamos. Reinicio. No recuperamos nada. Activamos. 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 Le bajamos un chingo. Activamos. Tenemos un wey de 4.400. Con eso. Sí. O sí. Hubiéramos ganado. En ese turno anterior. Pero bueno. De todas maneras. Tenemos un. Muy buen monstruos. Y la razón por la que bustea al otro wey. Digo aparte porque no quería recuperar monstruos. La razón por la que bustea a este. Fue para que si tenía ruina. Destruya a este. Y no a este. Para tenerlo en campo todavía. Vale. Destruimos. 3.800. Y. GG's. No podía hacer nada. Teníamos demasiado ataque ya. Entonces sí. Básicamente. Un solo turno fue necesario. Para poder aniquilar el tier 0. Y bueno. Esos sí. Van a ser los únicos duelos. Pero ayer tuvimos otros dos duelitos muy buenos. Así que. Quise agregarlos también. Este primero es contra Maximum. Y. El segundo creo que es contra un deck muy bueno. Como ellos consideran uno de los mejores decks free to play. Vale. El primer oponente nada más. Puedo con solo monstruo. Sacrificamos. Para dejar varias vanilas. Activamos la habilidad. No recupero monstruos. Se fijan. Simplemente porque sé que me voy a quedar con cartas. Entonces preferí no recuperar. Ya destruyo todo. Nada más le hace 1.100 de daño. Y nos invoca luego luego. El máximo. La máquina suprema. Magnum. Jefe supremo. Extra supremazo. Overlord. Se bustea. Se bustea. Y nos hace 3.800 de un solo golpe. Entonces. Como no tenemos mucho. Tenemos que esperarnos. Pero lo genial de esto. Es que nuestro deck hace un buen OTK. Así que. Nada más con tener un wey grande. Ahora sí. Activamos la habilidad. Recuperamos mono. Invocamos. Activamos. Efecto. Busteamos. Busteamos. Y ya tenemos un wey de 4.400. Más dos weyes de 2.700. Esto es GG. Sí o sí. De hecho. Incluso aunque creo que hubiera tenido todos sus puntos de vida. Hubiéramos ganado. Para que vean que sí pueden superar los maximum. Con este deck fácilmente. Y un último duelito. Contra un deck. Que muchos consideran bueno. Un deck de arpías. El único diferente que van a ver. Es que no tiene la habilidad de arpías. Sacrifica. Es un monstruo. Arpía obviamente. Pero. Como aquí no sabía todavía que tenía. Y debió haberlo inferido por este wey. Pero sí. No lo inferí. Entonces. Ataqué al revés. Ataqué primero con este. Porque era el de sacrificio. Y luego. Ah sorpresa. 1.400. Vale. Ya sabemos que es arpías. Escudo de espada. Pues va a ser un muy buen daño. Destruye. Destruye. Vamos a hacer otra vez la vuelta. Lo malo es que nada más tenemos a este. Entonces no podemos recuperar. Pero no hay problema. Invocamos a este de una vez. Hacemos un poco de daño. Estamos parejos básicamente. Y tiene el manojo. Recupera sus cartas. Para bajarnos un poco. Invoca. 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 Sacrifica. Nos limpia todo. Y creo que no tenemos nada. Efectivamente. Nada más colocamos todo. Pero si se fijan. Ya tenemos preparado. Muchas cartas de magia y trampa. Y esta vez nos deja un super campo. Super campo. Como dije. Lo bueno es que no tiene la habilidad. Entonces no nos voltea. Pero aún así. Creo que hubiera sobrevivido. Si me hubiera hecho 2.000 daño. Simplemente. Vale. Y ahora sí. Ya tenemos un wey de nivel alto. Ahora sí. Se viene lo chido. Invocamos. Invocamos. Creificamos. Activamos. Habilidad. Recuperamos mono. Para que haya 3. Y ahora sí. Le bajamos. Boom. Le bajamos a game. Boom. Subimos. Y volvemos a subir con este wey. Y volvemos a subir. Boom. 6.700. 5.000 de daño de un solo ataque. A su monstruo más potente. No importa que hubiera tenido. Incluso si hubiera tenido ruina. Hubiéramos podido atacar con nosotros dos. Y aún así hubiéramos podido ganar. Así que con este duelo entendimos también que es posible que la mejor estrategia para este deck es colocar tus cartas hasta tener suficientes cartas de magia y tener un monstruo de sacrificio por supuesto. Y ya con eso haces el OTK de un jalón. Que no importa que tengan ruina o que tengan otras cosillas. No hay problema. Tengo otros dos monstruos que te van a poder hacer el daño suficiente para poder ganar este duelo. Así que sí. Este deck se ha convertido en mi deck favorito. Para poder subir a rey de duelos. Y también si hay una copa por ejemplo. Poder subir rápidamente a ND Max. Pero bueno familia. Digamos ustedes que opinan en los comentarios. Por en parte sería todo. Muchísimas gracias por haber visto el videito. Y también les agradecería si dejaran su like. Apoyan muchísimo nada más con eso. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!